Sí, a ver, había cosas que yo ya venía chequeando desde hace mucho tiempo, como por ejemplo el tema de la empresa extra terciarizada, contratada por Belgrano Cargas, que data del 2000, en el momento que Pedraza era jefe del gremio de la Unión Ferroviaria, y que el actual dueño de la empresa es Sergio Sacia. Esto viene por una investigación y un seguimiento que vengo haciendo hace rato de lo que es la utilización de los trenes del Estado, de la empresa ferroviaria, presenta desde el gremio y sobre todo desde lo que es Sergio Sacia y Marcelo Andréchuk en San Cristóbal, la utilización política que le han dado para fines partidarios. Y si esto pasa en San Cristóbal, no me quiero imaginar lo que pasa en otros lugares del país, pero bueno, a nosotros lo que nos interesa es San Cristóbal. Y creo que esto también fundamenta un poco la dilapidación del Estado y la utilización política de por qué Belgrano Cargas tiene la realidad deficitaria que tiene hoy en día y por qué se procede a una, lamentablemente, una nueva privatización, con la venta de un terreno en San Cristóbal. ¿Qué relación tiene el ferrocarril con ese terreno que pusieron a la venta del Gobierno Nacional? Mirá, lo que apareció publicado en el boletín oficial, que es en lo que yo me basé respecto a la venta de este terreno, son todos terrenos que se publicaron a lo largo y en el país que pertenecen al Belgrano Cargas o a la estructura de ferrocarriles argentinos. Es un terreno bastante extenso, en el lado oeste de la ciudad, justo entre Calle Alberti y Alvear. Digamos donde termina Calle Alberti y Alvear, porque ya es zona rural prácticamente. Y figura como terreno de Belgrano Cargas. ¿Eso es barrio Pellegrini? Sería barrio... No, perdón, Tiro Federal, no, no, porque allá... O Tiro Federal. Sí, sí, sí. Está justamente en el límite entre Tiro Federal y Juan Ámbito Federal. Bueno, escuchá. Más allá de eso, hablaste también de cosas del Parque Ince, de los despidos que se vinieron realizando. Sí, es que yo creo que, a ver, está todo entrelazado, tanto esta empresa como la utilización que ha tenido el Belgrano Cargas a trenes argentinos por parte justamente de la dirigencia gremial y el silencio que hoy están haciendo porque al parecer hay un pacto visible con mi ley para seguir con todo este negocio que tienen de trasfondo. Y el silencio sobre todo del intendente, que no nos olvidemos que es gremialista y que es delegado sindical de Belgrano Cargas y del sindicato de Ferroviarios en San Cristóbal. A ver, hay que poner un poco el foco de atención porque habían anunciado inversiones en la campaña, nunca llegaron. Habían anunciado que iban a venir empresas extranjeras como ese café, una empresa sueca de renombre internacional, nunca llegó. Montaron todo un parque Ince, un parque social, económico, productivo. No sabemos qué pasa ahí adentro. Los despidos que hay, que hasta donde yo tengo conocimiento, ya van prácticamente entre 25 y 30 despidos en el ferrocarril y me dijeron que lo están tomando en la municipalidad. O sea, están tomando en la municipalidad como contención de los empleados ferroviarios. Hay toda una serie de preguntas que cabe hacerse y hay una investigación mucho más profunda que me parece que hay que hacer. ¿Qué pasa con estas empresas que anunciaron que nunca llegaron? ¿Qué se produce ahí adentro? ¿Qué no se produce? ¿Por quién está administrado también el parque Ince? Creo que hay muchas preguntas que hay que empezar a hacer y poner el foco en lo sindical, porque todos vimos que durante la campaña de los trenes bajaban mercadería. Bajaban mercadería y lo usaban con fines partidarios. Y todo esto lleva a la dilapidación del Estado, al mal utilizamiento de los transportes y los recursos del Estado para fines partidarios y para ganar una elección. Que en definitiva lo lograron, pero que después no cumplieron nada de todo lo que prometieron. Y la utilización de Belgrano Carga no era para transportar mercadería, para ganar una elección con fines partidarios. La utilización de Belgrano Carga tiene que ser para seguir fomentando la producción, para dar mano de obra en San Cristóbal, para hacer crecer la matriz productiva en el centro norte de la provincia de Santa Fe. Y no lo han hecho. Lo único que han hecho es hacer prácticamente una unidad básica. Entre el Clanzas y Andréchuk, que hoy conducen la municipalidad de San Cristóbal, han hecho una inutilización de los recursos del Estado calamitos. Y espero que no pase esto en la municipalidad. Con respecto a lo que vos hablás de la utilización de una empresa personal terciarizada para la limpieza, ¿esto está todo comprobado? Está comprobado. De hecho, yo en la nota pongo una captura de donde figura la constitución de la empresa. En el año 2000, cuando Sergio Sacia... Es más, están los datos inclusive de él, que es de acceso público. Cuando Sergio Sacia tenía 25 años, que es cuando se funda la empresa, y si no me equivoco, a cargo del gremio en ese momento estaba Pedraza. Y Pedraza tenía la misma metodología que utilizó Sergio Sacia con esta empresa. Y a mí me cabe sospechar que si tienen esta empresa que está al nombre de él, debe haber otras por ahí dando vueltas. Que eso habrá que verificar. No tengo la certeza. Me manifesté... En un momento manifestaron que vos tuviste muy buena relación con Sacia. ¿Es verdad eso? No, a ver. Yo en un momento, vos sabés, y hay gente que sabe, yo estaba haciendo un programa en otro medio, y lo entrevisté, y se dio una charla cordial, como se puede dar con cualquiera. A ver, no dejamos de ser vecinos, él no vive en San Cristóbal, pero no dejamos de ser vecinos y conocidos de la ciudad. Eso no quiere decir que yo después no tenga una oposición firme en cuanto a las cuestiones políticas. La relación personal no tiene por qué interferir en las cuestiones políticas, y cuando algo se hace mal, hay que marcarlo. Yo en ese momento estaba en un rol de entrevistador, si queremos decirlo. Hoy no estoy en ese rol. Hoy soy presidente del partido, de la Unión Cívica Radical. Y me pongo como tal a marcar los errores de la oposición, de la oposición, del oficialismo, y de los sectores políticos que viven en la ciudad. Y me parece que es la función de los partidos políticos tener una voz, reflejar la realidad, porque en definitiva es lo que hay que hacer. Yo lamento mucho que ellos no se pronuncien desde su lado, o que se llamen en silencio condescendiente. Ni los concejales, ni el intendente. Y mucho menos ser que se hace. Estoy esperando que vuelva San Cristóbal a dar explicaciones a la gente y poner la cara. A ver, yo tengo muchos amigos que son peronistas, y vos seguramente también los tenés. Y tenemos conocidos, porque fuimos compañeros, o tenemos parientes, pero eso no quiere decir que yo no piense totalmente distinto. Quererme decir que tengo buena relación, no, para delegitimarse, para delegitimarse me parece correr el foco de atención. Creo que tienen que empezar a preocuparse por lo que hacen ellos y empezar a tomar acciones. Y si no, que se corran a un lado, porque evidentemente hay un vicio en todo lo que hacen.